Atención todos los instaladores, están viniendo los equipos de Samsung y LG, están viniendo con condensadora de aluminio. Tengan cuidado a la hora de instalar, ven porque viene con ese cartón, es para por las dudas que se llega a golpear, el aluminio enseguida se rompe, o sea, tengan mucho cuidado a la hora de instalar Samsung y LG, que vienen con, ahora, esto es allá, puede haber que algún equipo haya venido igual, me vino a una vuelta un equipo con condensadora de aluminio. No estoy de acuerdo con la condensadora de aluminio porque no transmite bien, digamos, el calor y el frío, siempre es mucho mejor el cobre. Se ve que es un tema de ahorro, si bien son equipos muy buenos, pero por un tema de ahorro están poniendo este tipo de condensadoras. Bueno, como siempre, reafirmar con ustedes.